Había empresas exponiendo, estaba Rizobacter. Vamos a hablar con Ariel Novellia para saber un poquito más sobre inoculantes y sobre tratamientos de semillas. Estamos en la UPA acá de los chicos de la regional Juan Manuel Fángel. La verdad que es una convocatoria muy buena. Y estamos mostrando un poco lo que es la tecnología de MicroStar. En este lugar en particular tenemos ensayos en girasol y en maíz. Y básicamente es mostrar un poco los resultados. La realidad es que MicroStar es un fertilizante que viene demostrando todos los días que está dando muy buenos resultados. Y que según el cultivo que estemos hablando, tiene siempre un plus para aportar. En el caso puntual de girasol, lo que venimos viendo es que el arranque que genera una fuente de alta eficiencia microanulada y con una mezcla de nutrientes bien balanceada, se ve mucho sobre todo en el arranque. Que no haga un cultivo que nace muy bien, nace muy parejo. Cosa que es de fundamental importancia en todos los cultivos y en particular en girasol. También el hecho de que no genera filotoxicidad es un agregado de valor. Y en particular en daños secos. Cuando el arranque es muy seco, fuentes tradicionales pueden traer algún daño de filotoxicidad. Eso con MicroStar no sucede y eso permite que uno localice el fertilizante MicroStar al lado de la semilla y que la toma de los nutrientes sea lo más rápida posible y la eficiencia sea la máxima. Sí, es un producto ya probado que bueno, pero siempre por algo se deben tacharlas, por algo se lo nutre de información al productor, porque los resultados se ven, se ven cuando comienza el cultivo a desarrollarse. Así es, lo vemos y la idea también es seguir estos ensayos hasta el final del ensayo, hasta ver lo que es rendimiento. En el caso del maíz tenemos también dos dosis probando, 30 y 35 kilos, comparado con una fuente tradicional como es el fosfato de amónico a 1,2 y 100 kilos. Y uno ve que el cultivo está muy bien logrado y hasta en algunos casos con una mejor apariencia. Y eso claramente habla de una mejor eficiencia, de un mejor aprovechamiento de los recursos por parte del tratamiento que tiene MicroStar. Sí, hoy la preocupación del productor es cómo optimizar los gastos, ¿no? Entonces, bueno, paquete tecnológico que se tiene que aplicar porque se va en busca de los mejores rindes y es importante optimizar ese gasto. Totalmente. Y algo no menor, además de aprovechar al máximo el fertilizante que uno está comprando, en definitiva, también la logística. Las dosis de MicroStar que se manejan por esta mayor eficiencia son dosis que van entre los 25, 30 y 35 kilos, dependiendo del cultivo, pero en general anda por ahí. Y eso permite, sumado y complementado con la forma de presentación, que son bolsas de 10 y de 20 kilos, y ahora tenemos también la opción de Big Wax, aceitar mucho la logística. Sobre todo en épocas de siembra donde el cuello botella a veces son la logística, donde por ahí mandar un camión al campo puede significar una pérdida de un día de siembra. Y eso a su vez puede significar todo un montón de problemas y de pérdidas, inclusive de rendimiento o de ventana de siembra. Tener la posibilidad de acercar al lote 1000, 2000 kilos de MicroStar para que la máquina pueda trabajar, realmente es una ventaja. Entonces yo creo que MicroStar es un producto bien completo, con ventajas técnicas y ventajas logísticas, que viene a darle a cada productor ventajas en distintos campos. Y cada uno sabrá cómo aprovecharlo y cómo se inserta mejor en su sistema de producción.